Vamos a hacer esta bachata especial para todos ustedes dicen... Me atreví a jugar con las rosas, con el ánimo del vino... Yo tengo un solo concerto, una gana más linda que a mí... Y de tanto, una gana y dos ganas se quedan conmigo... Esa rosa no te amas, nada me molestó... Por atrás de la lluvia serena, un canto y gris... Y de rosa presenta el mundo que te hizo soñar... Que en el ánimo del otro lado, mis sueños se llaman... Me reconoce mil concertinas, tendrías bailar... Y de tanto, de ser su nombre... Y de todas las divinas... Y de mi papá, en mi boya, en la forma más linda... De la bachata especial, mi casa y se ha pegado... Para todos los que miran... Y como me sacaron a la montaña... De la montaña, de la montaña... La mezcla y llanta... Y de la montaña que yo te llamaba... Ya que... Que te enamorará enamorada de ti... Inusión al mencionar al amor... Aquelle Juan appara más linda... Y el sol... Te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!